El trabajo es la mayor riqueza de la persona, es la mayor satisfacción que tengo. Es que no me ha faltado el trabajo nunca. Soy enemigo de los protagonismos. En este caso, inmensamente agradecido el que a mis años haya compañeros que se han ocupado de valorar lo que creo que ha sido normal que haya hecho. Compartir con los compañeros las inquietudes que hemos tenido siempre en la empresa. Este homenaje no es mío, es de muchos más. Se lo debo a mucha gente, se lo debo a mi propia familia, que me han entendido, me han comprendido, pero inmensamente agradecido de cuántos compañeros han valorado lo poquito que he hecho. Y estoy dispuesto a seguir haciéndolo los cuatro días que me quedé. Me consiguieron una persona seria, muy formal, muy trabajadora. Para mí no hay barrera. Soy una persona que me lanzo donde veo una necesidad. No soy rica, pero soy muy rica en satisfacciones, millonaria en satisfacciones, porque me aporta bastante en la ayuda que ofrezco a los demás. Aquí paso la mayor parte de mi vida. Para mí es como si fuera mi vida. Me lo paso muy bien, me siento muy feliz y muy acogedora. A mí me da vida, porque para mí son como mi familia, como mi segunda familia. Vivo con ellos más tiempo casi que con mi familia de sangre. Cuando nos jubilamos, no nos jubilamos para sentarnos en un banco, nos jubilamos para participar en la sociedad, en el bien de la sociedad, pero no para sentarnos y esperar a cumplir los años. ¡Suscríbete al canal! Gracias.